listas. Hola a todos, qué bueno que andan por aquí, qué gusto, ya tienen su asito de agua, su cafecito, su té, bienvenidos, una vez más estamos con el privilegio de la presencia de Ana Yorgana. Hola, ¿cómo estás? Bien, emocionada de poder platicar contigo de estos temas que a mí me encantan, me fascinan, siempre aprendo contigo Ana, siempre es enriquecedor y bueno, me encanta hacerte mil preguntas porque además ustedes no lo saben, pero Ana no prepara nada cuando yo le pregunto las cosas, así es su sabiduría y su experiencia que ya nada más le digo, oye, ¿qué te parece? Si te pregunto, ya estás, vámonos. Vámonos, vámonos. Listo. Vámonos. Bueno, lo que pasa es que yo creo que cuando tú enseñas algo, primero te lo aprendes, ¿no? Y cada vez que alguien te hace una pregunta, en los grupos, por ejemplo, pues vuelves a ir a las fuentes porque hay cosas que probablemente se te olvidan y lo maravilloso de leer o lo maravilloso de volver a consultar las fuentes es que siempre encuentras nuevas figuras que no habías visto. Eso es lo que pasa. Sí, eso es hermoso, pero gracias por compartirnos esto que sabes, como una probadita, a que se den cuenta cuánto, cuánto, cuánta riqueza nos puedes aportar, querida. Bueno, pues fíjese que la pregunta de hoy es una pregunta un poco rebuscada, pero, pero yo sé que tú nos vas a ayudar a poner la planita y ligerita. Desde cuando revisamos en Gestalt los ciclos de la experiencia, pues hay algunas, algunos dominios que pueden ser un reto de comprensión en el sistema, ¿no? De lo que viene a ser la confluencia, la introyección, la proyección, la retroflexión, el egotismo. Y, y mi pregunta con esto no es qué significa cada uno. Mi pregunta con esto es cómo es que dependiendo de nuestras decisiones al experienciarlo, podemos terminar teniendo una habilidad para la vida o podemos terminar con un riesgo para nuestra salud mental ya desarrollando casi, casi una psicopatología, Ana. Bueno, lo que yo creo es que los modelos de relación o estos modos de relación o interrupción del contacto, es, es, es a lo que nos lleva. No es que yo me relacione así, es que así hago contacto con lo que digo que necesito o lo evito. Son como mecanismos o son como una serie de explicaciones, unos mapas conceptuales que nosotros tenemos para poder dar como una respuesta a lo que hacemos. De alguna manera es como, si, si pusiéramos el psicoanálisis, yo diría, bueno, la teoría de personalidad de Freud dice que el yo, el yo, el yo, el superyo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las formas que nosotros hemos encontrado o que definimos en la terapia gestal? Bueno, uno es la confluencia, como tú bien lo dices, no se trata de definirlos. Sin embargo, lo que sí creo es que estos modos de relación del contacto, del contacto de mi necesidad o del objeto de mi necesidad o de lo que yo quiero o de estar en contacto contigo o conmigo, lo que ocurre es que van surgiendo una serie de mecanismos de acuerdo a cómo la experiencia se dé. Estos mecanismos o estas formas o estos modos, para llamarlos así, se presentan en todas las personas, ¿sí? En todas. Así le hacemos como seres humanos. Es nuestro modelo explicativo. Entonces, cuando esta, esto debería de ser fluido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo platico con alguien y entonces ese alguien me cuenta una experiencia dolorosa y entonces yo puedo entrar en su experiencia, decirle que lo entiendo, empatizar, tratar de ver su marco de referencia, ver qué le ocurre y bueno, como son experiencias humanas, pues yo puedo entenderlas, ¿sí? El problema es que si yo me quedo solo fijado en una sola cosa, en una sola cosa, ya no tengo la posibilidad de ampliar mi experiencia. Me fijo en una figura y entonces digo, lo que pasa es que yo no soy feliz porque mi esposo murió hace seis años y yo no lo he podido superar. Y entonces estoy ahí fijado, mi experiencia se congeló. No disfruto nada más, aunque hay otras experiencias en el medio ambiente. Entonces me llevan a rigidizar mi experiencia. Nunca estoy contento porque me falta ese otro, pero ese otro ya no va a volver. Entonces yo no he hecho un ajuste creativo a mi nueva circunstancia. Porque es doloroso, porque estuve cuarenta años casada, por la razón que sea, ¿sí? Y veo el mundo desde mi rigidez. Así me invita a comer mi hija, mi mamá, mi tía, mi abuelita, vaya yo de viaje. Internamente no disfruto. Estoy rígido. Algo me falta. Entonces eso me lleva a notar mi experiencia de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me quedé fijado en una sola figura. En otro momento algún paciente o alguna persona puede decir, es que como mi mamá me abandonó, se quedó fijado en una figura de allá y entonces. Y el resto de su vida no lo ve. Fijado. ¿Cómo si estuviera neceando la explicación que le doy a lo que me pasa? O sea, pero como por necedad. O sea, de esto es lo que me pasa y punto, final, se acabó. Es lo único. Pero no es una necedad. Lo que pasa es que el otro no ha podido crear unos nuevos ajustes creativos. No ha podido. No es que necee. No puede. Tengo que apoyarlo para que lo haga. Probablemente así lo aprendió. Probablemente así ha sido siempre. A lo mejor cuando el marido vivía, su figura era el marido. Y esa era su rigidez. Y ahora que no está, su figura es su ausencia. Siempre ha funcionado. Es probable que así haya funcionado. Tal vez, ¿no? Pero tendríamos que estar ahí. Sin embargo, cuando yo tomo un solo modo de relación, de entrar en contacto con las cosas, es ahí donde yo puedo caer en estas perturbaciones y que no sean una habilidad para la vida. Porque no las tomo de acuerdo a lo que me conviene o de acuerdo a la experiencia del campo inmediato relacional que está aquí y ahora. Entonces yo, que soy una persona aislada, enojada, que prefiere la soledad, que me invitan a un viaje con el grupo de toda la familia y me la paso muy mal. Porque estoy pensando que me debía haber quedado, que eso no lo disfruto, que no lo quiero. Me choca que uno hable y que el otro me perturbe y que me digan que a las seis de la tarde tengo que estar. Porque, sí, no la paso bien. En cambio, el confluente va a estar feliz porque va con toda la familia, porque todos están juntos, porque vea un niño, porque vea la mamá, porque vea el papá, porque hay tan bonita la familia, ¿no? Pero si yo pierdo mi individualidad y postergo todas mis necesidades o la gran mayoría de mis necesidades, porque soy confluente y siempre estoy al servicio de los demás y viendo cuáles son las necesidades de los demás y olvido las mías, entonces eso ya no es una gran habilidad. Porque mi confluencia, mi forma de ser confluente está al servicio de los otros y no mía. Porque la frontera de contacto está muy abierta. Todos pueden entrar. Y yo entro en todos. El problema es que cuando yo empiezo a establecer límites, este medio ambiente al cual me relaciono de esa manera empieza a quejarse. Claro. Sí, porque es sistémico, es relacional. Cuando tú dejas de hacer algo, obligas a que los demás hagan cosas diferentes. Entonces, tu campo relacional cambia. Por eso cuando tú cambias, tu entorno cambia. No te llevas ya con las mismas personas. No vas a los mismos lugares. Quizá te vuelves más selectivo. Eliges desde la conciencia a qué sí y a qué no vas a ir. En qué sí y en qué no vas a ser confluente, pero sin anteponer tus necesidades ante las de los demás. Esto no quiere decir que te vuelvas egoísta. Quiere decir que para que tú puedas tener una vida plena, tienes que ir del apoyo ambiental al autoapoyo, como dice Fritzberg, y hacerte cargo de lo que sí te toca. Porque lo que va a pasar es que yo voy a estar esperando que los demás, así como yo les resuelvo sus necesidades, también me ayuden a resolver los míos. ¿Y qué crees? Que no va a ocurrir. Y entonces voy a experimentar. Enojo, culpa, frustración. Ahora sí, no lo vuelvo a hacer y al rato me vuelven a hablar y ahí estoy otra vez, ¿no? No, porque no me he dado cuenta de cuál es mi participación en aquello que me quejo o en aquello que no me hace sentir bien. Entonces, los modos de relación pueden tener una parte muy adaptativa, pero también una parte que nos lleva a neurotizarnos en determinadas circunstancias. Cuando lo uso de una sola manera. Es que yo soy así. Pues por eso te va como te va, ¿no? Entonces, necesariamente tendría que haber una especie de equilibrio entre sumergirme y ser parte de lo que está a mi alrededor, como sumergirme en el mundo, sumergirme en el entorno, a estar consciente de mis límites, de quién soy yo, de dónde estoy, de dónde yo termino y sentirme yo conmigo, ¿no? O sea, es ir venido. Es decir, como la terapia gestal es una terapia de la conciencia inmediata, ¿cuáles son mis límites en este campo? Es decir, yo voy a trabajar y entonces con mi jefe no llevo una buena relación, más me vale ser cuidadoso porque necesito la chamba. Si yo exploto, mi trabajo está en riesgo. O una de dos. O encuentro una mejor manera de relacionarme con mi jefe y cambio mi modo de relación. O retroflecto. Y entonces toda esa energía va a ir hacia mi cuerpo. Me duele la cabeza, me da gastritis, me da colitis, enfermo, me da fiebre, tengo contracturas musculares, el mundo me pesa. O cambio de trabajo. Eso nos va aislando. ¿Qué nos va aislando? El estar justamente retroflectando. Bueno, la retroflexión es uno de los mecanismos más usados en una cultura como la nuestra, porque estamos centrados en lo que debe ser, no en lo que necesito. Entonces muchas de nuestras acciones están orientadas hacia el deber ser. Entonces hay muchas cosas que yo entiendo que debemos hacer. Y por supuesto que las tenemos que hacer. Pero ya lo sé. Porque desde el momento en que yo elijo ser mamá, pues elijo el paquete completo, ¿no? No elijo lo bonito y lo otro, no. Lo elijo todo. La desvelada, las reprobadas en la escuela, que se enfermen, todo lo que implica. Sus triunfos, sus gustos, sus disgustos, ayudarlos a caminar, ayudarlos a comer, enseñarlos muchas cosas, estar pendientes de la tarea, todo lo que implica. Entonces es selección. Pero si yo elijo tener una actividad, yo la elijo, ¿no? Entonces yo la elijo y luego me quejo de esa actividad. Entonces, ¿para qué la eliges? Entonces, estos modos de relación es cómo yo entro en contacto con eso que necesito. ¿Puedo quedarme fijado y no salirme? ¿No? Es que yo quiero regresar con Juan, porque Juan es la única persona, pero Juan ya se casó. Sí, pero es que Juan es el amor de mi vida. Sí, pero ya se casó, ya no está, ya no vive aquí. Se fue a vivir a la China. Sí, pero yo nunca he sido tan feliz más que en la relación con Juan. Entonces, solo tengo una figura. Sí, ya estoy batallando con la figura. O, por ejemplo, es que yo no puedo vivir sin Juan. Y Juan no se ha casado y entonces estoy confluyendo. Apenas me habla Juan y yo salgo disparada y dejo todo lo que estoy haciendo para lo que Juan me pide. Y entonces resulta que Juan, yo le pido algo y no me deja. No me dice que no puede, que en ese momento no puede o que no podrá o que no quiere. Y entonces, como yo quiero a Juan, yo retroflecto. Me trago mi enojo, cedo. Y entonces le digo a Juan, me dice Juan. No, yo le digo a Juan, yo quiero ir a ver tal película. Y Juan me dice, ay, esa, no, vamos a ver otra. Bueno, vamos a ver la que tú quieras. Entonces quedo muy insatisfecha porque le hago caso a Juan. Lo que Juan diga, cómo lo diga, porque Juan es mi figura. Y entonces yo no quiero que Juan se vaya, entonces mejor le doy gusto. Pero como yo no reconozco mis necesidades y mi campo inmediato es Juan, entonces yo retroflecto. Y al rato me duele la cabeza, no me la pasé bien, ¿sí? Si yo reconociera mis necesidades no tendría que ser confluente. No, claro que sí. ¿Por qué no? Con mucho gusto te acompaño, pero primero voy a hacer esto y después vamos. Es que no hacerlo es enloquecedor y además es muy confuso. Es muy confuso porque cuando viene la separación, no sabes quién eres. El otro te ha definido siempre. Entonces cuando la gente dice, es que terminé una relación y ahora no sé ni quién soy, me queda claro que hubo una fusión, no una confluencia, una fusión. Y entonces cuando el otro se va, yo de dónde me detengo. Y entonces, bueno, siguiendo con este ejemplo de Juan, entonces un día yo estoy muy enojada porque quiero hacer algo que es muy importante para mí y entonces le suelto todas las fichas, ¿no? Le proyecto. Lo que pasa es que tú y 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 tú. Ahí está la proyección masiva, ¿no? Yo no soy responsable, yo soy así porque tú. Si te das cuenta, esta persona no habla de su experiencia interna. Está centrada en la experiencia de Juan y lo que Juan hace. Lo que Juan hace determina su experiencia. Entonces, Juan dice, pues como quieras, yo soy así. Este es el egotismo. Y es un mecanismo también de control, ¿no? Claro que es un mecanismo de control, pero sin embargo yo sí creo que hay una parte nuestra que tiene que ser un tanto egótica. Egótica no en el sentido de ser egocentristas. Sino el gótico de que si yo no estoy primero, no puedo estar para los demás. Claro. ¿No? Autonomía básica. Básica. Es decir, yo tengo que tener la certeza que independientemente de que vaya a ver la película con Juan, cuando él quiere, a la hora que él quiere, yo tengo la opción de ver la que yo quiera, cuando yo quiera, a la hora que quiera. Y que en ese momento él quiere ir a ver con Juan esa, porque Juan es un significativo importante para mí, pero no suprimo mi necesidad. A lo mejor voy mañana con mi prima, con mi tía sola, con mi hermana. No estoy dependiendo de que Juan me la resuelva. Y en la medida en la que me proyecto, Ana, es que sigo desvalorando mi propia experiencia, o sea, como que lo mío no es good enough, o sea, como que no es suficiente o no es importante. Bueno, yo creo que esto viene de un gran aprendizaje cultural. Hay que ser solidarios, claro que hay que ser solidarios. Hay que ser compañeros, sí, claro que hay que ser compañeros. Este cuida a tu hermano, y claro que voy y cuido a mi hermana, ¿no? Pero cuando mi mamá me dice, a ver, cuida a tu hermano, cuando yo estoy viendo mi programa favorito, pues claro que me enojo. Pero no tengo opción, eso lo aprendí. A suprimir mi necesidad en favor del otro. Y así fue, entonces nosotros hablamos de estilos de contacto de las familias y de las culturas. El estilo introyectivo, el estilo sobrelimitado, ¿no? Esto no, esto no, esto no, esto sí, esto no, esto no, esto sí. El estilo introyectivo que te lleva a la culpa. ¿Debes hacer esto o no debes hacer esto? O el estilo desestructurado, donde salves de quien pueda. Justo estaba pensando en el introyectivo con lo que estabas diciendo. Me sonó mucho así, sermón de retail. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, hace muchos años, cuando empezaba lo de la piratería, ¿no? Díganos a la piratería, y díganos a la piratería en las películas y todo. Entonces, llegó al cine, y entonces ponen su anuncio, los del cine, y dicen. Díganos a la piratería, vaya al cine. Si usted dice sí a la piratería, se convierte en un delincuente. Yo digo, pues que se lo digan a los que hacen la piratería, no a los que venimos al cine. Es como cuando tu mamá te arraña por lo que hizo tu hermano, ¿no? Y tú también, porque no sé qué. No, bueno, a ver. Ese anuncio no era dirigido a mí, porque yo sí voy al cine. Va dirigido a los que no van al cine y compran piratería. O sea, estaba fuera de lugar el anuncio, ¿sí? Por supuesto. Así le hacemos. O sea, los otros proyectan, porque es una proyección para todos los que están, pero no es el lugar. No es el campo relacional. En lugar de decir, felicidades, porque ustedes sí vienen al cine y dicen no a la piratería. O sea, el cambio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros promovemos en estas familias? La culpa, la responsabilidad, la autonomía, la independencia. O la depresión. La depresión, la tristeza, la angustia, la sensación de fracaso. Nunca alentar las habilidades que tenemos. Siempre estar pendientes en el punto negro de lo que hicimos. Esa es nuestra educación occidental. O por lo menos la que nosotros hemos aprendido. Te corrijo porque te quiero. Pero sí, pero está bien. Pero nunca me dices lo otro. Bien. Y yo creo que sí tiene que haber un equilibrio. Sí tiene que haber un equilibrio. Porque al final, la personalidad es una construcción social. Es una construcción de lo que te dicen. Es una construcción de lo que te hablan, ¿no? Estas palabras de, no, tú tienes que ser profesionista porque solo los profesionistas pueden tener algo. Y entonces, claro, si yo no me gusta la escuela o quiero tener una carrera técnica, pues, ¿qué me va a pasar en mi medio? Ay, vas a estudiar eso. O sea, de entrada me descalifican. Recuerdo ahora la película de Matilda. ¿Te acuerdas? ¿No? Ella, la intelectual, le gustaba leer, ¿no? Y con unos papás que tenían una cultura totalmente distinta. O sea, ella era la rara. No embonaba en el estilo de la familia. No estaba. Disonante, discordante. ¿No? Y ahorita me estaba acordando también de un libro de una yugniana que se llama Mujeres que corren tras los lobos. Y que ella habla justamente de, es, este, Clarisa Picolestés. Y ella habla del patito feo, ¿no? Y entonces dice, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido un patito feo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido? ¿Por qué no embonamos con el estilo de la familia? No, no estamos. Y resultó que el patito feo, pues, es un cismo, ¿no? En otras habilidades, en otras cosas. Pero el medio no lo ve. Está centrado en una figura. Tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar. A los futbolistas que les dijeron, juega fútbol, juega fútbol, juega fútbol, ¿no? Entonces, ahí está tu figura fija. Pero es que a mí no me gusta la escuela. No, no, tú tienes que estudiar. Por lo menos termina la prueba porque tú eres profesionalista. Y está bien, cada familia, cada estructura, nos va enseñando cuáles son los modos de relación del contacto. Por ejemplo, si yo llego y digo en mi medio familiar, es que me siento muy triste. No, hombre, vámonos al cine. Mira, ya, va, ponte contenta. Ya, te cuento un chiste, no sé qué. No, no toleran el contacto con determinadas emociones. Todo tiene que ser jiji, jaja, jaja. Porque no lo saben, no lo saben manejar. Entonces, estos modos de relación, punto número uno, nos los construyen, los aprendemos. Culturalmente lo hacemos. Y lo conocemos. Entonces, hacer nuevos ajustes creativos, formar. Es decir, una conducta es funcional hasta que deja de serlo. Antes no. Mientras me funcione y yo viva feliz y esté realizado y no me perturbe en este campo de mi vida, no hay problema. Cuando esto me empieza a perturbar, cuando esto me empieza a tener una experiencia desagradable, no plena, es cuando yo empiezo a tener discordancia con mis modos de relación. Ya no me gustan. Ya no los quiero. Ya no me satisface. Tengo que hacer un cambio, pero no sé cómo. Y ahí es cuando llegamos a la terapia. Este es nuestro modelo explicativo de algunas de las cosas de los modos de relación en la terapia gestal. Otros modelos tendrán otra explicación, pero esto es dinámico. Y muy bello, muy enriquecedor. Como podrán darse cuenta a todos los que nos están escuchando y viendo, hay mil formas de entender, de procesar, de asimilar esto de la psicoterapia gestal. Y Ana, tienes una forma increíble de compartirlo, una forma increíble de transmitirlo. Así que si quieren encontrarte, si quieren inscribirse a sus cursos, si quieren inscribirse en taller contigo, ¿a dónde te pueden localizar? Bueno, en www.anagiorgano.com. Ahí están todos mis datos para contactarme. Y también estoy en todas las redes sociales. Pero de todos modos, aquí abajo les vamos a dejar los links de contacto por si quieren contactar con nosotros y saber qué es lo que hacemos. Buenísimo, Ana. Muchísimas gracias. En este momento, bueno, estamos hablando de terapia gestal, pero hay otras muchas cuestiones. Lo que pasa es que, como yo les decía en videos anteriores, la terapia gestal tiene mucha tela de dónde cortar. Y entonces, bueno, una cosa a la vez, una sola figura a la vez. Muchísimas gracias, Ana. Si tienen preguntas, comentarios, inquietudes, por favor no duden en comunicarse. Al contrario, anímense, háganlo y despierten esta curiosidad de aprender, de desafiar sus introyectos, ¿sí, Ana? Y sobre todo que también ahí en el chat nos hagan saber qué temas les gustaría que abordáramos. Sería muy interesante que pudiéramos interactuar. ¿Ok? Sí, Ana. Muchísimas gracias a todos. Disfruten de su tarde, noche, mañana, cuando nos estén escuchando. Y recuerden, va a haber más videos. Si quieres participar diciéndonos qué cosa te gustaría que platicáramos con Ana y Organa, no dudes en escribirnos, hazlo y nos vemos la próxima. Ana, cuídate mucho. Cuídate. Cuídate. Gracias.